Hola, es tu amiga Laura García de Z9292.3 y me encuentro aquí en la Casa de la Belleza, My Cosmetics Surgery. Y este verano, bueno, buenas noticias. Sí, My Cosmetics Surgery tiene descuentos en todos los procedimientos de belleza, así que aprovecha y llama al 305-264-9636. ¿Y por qué tenemos descuentos en todos los procedimientos aquí en My Cosmetics Surgery? Porque tenemos una compañía de financiamiento nueva y estamos financiando, así que llama ahora y haz tu cita en el 305-264-9636. Este verano, ¿quieres tener una figura espectacular? Bueno, este es el momento, esta es tu oportunidad y llama. 305-264-9636, cántalo para que se te pegue y llama y haz tu cita. Un beso. 305-264-9636